Bueno, vamos a encenderle la palabra a los que denuncian las impresiones, nuestro Ministro de la Corte Suprema de la Justicia de Nación, el Dr. Raúl Zafaroni, quien va a exponer el estado de la Constitución. Ante todo, el problema que nos planteamos es el de una política de seguridad democrática, es decir, que no tenemos una política de seguridad democrática y tenemos que cerrarla. Bueno, que no la tengamos, ¿quién tiene la culpa de no tener una política? Los políticos, sin lugar a dudas, absolutamente, creo que tenemos que hacer una fuerte autocrítica de lo que hizo nuestra política en los últimos 27 años. Carlos dice que, bueno, que las cosas prácticamente quedaron igual que en 1983, yo creo que quedaron igual que en el siglo XIX. Sí, se montó un modelo de policía de ocupación territorial. Copiamos la Constitución norteamericana, pero no la policía comunitaria con Yerick y todo eso. No, eso no. Copiamos la policía borbónica. Bueno, y luego, desde los gobiernos de la oligarquía vacuna hasta ahora, lo que se vino haciendo más o menos, más o menos, más técnica con menos técnica, es decir, yo te garantizo recaudación autónoma, vos me garantizas gobernabilidad. Bien, a lo largo de estos años de gobiernos constitucionales, la tentativa de modificar las cosas, como la que llevó a cabo Carlos en la provincia de Buenos Aires, etc., todos sabemos cómo terminaron. Y lo más positivo, sí, efectivamente, lo hizo Néstor Tignar al decir, bueno, no voy a reprimir la protesta social y prohíbo el uso de armas en todo lo que sea confrontar con manifestaciones colectivas. Gracias a eso, creo que uno de los méritos más indiscutibles del gobierno de Néstor Tignar es que no haya contado con ningún muerto en su gobierno. Bien, pero simultáneamente los políticos no se dieron cuenta de que el problema de seguridad, entre comillas, de que vamos a hablar de la seguridad, el problema de seguridad, entre comillas, se volvió el central en la política. Y esto ya era una tarea de ellos, y sin embargo no se dieron cuenta. Y no es un problema argentino, se ha vuelto central en la política en todo el mundo, y fundamentalmente a partir de los Estados Unidos y a partir de Europa. ¿Por qué? Y teníamos que habernos dado cuenta, porque si nosotros revisamos las proclamas de todos los golpes militares que hemos tenido, en todas proclamas se dice, en todas proclamas se dice que era necesario interrumpir la continuidad constitucional porque había que controlar la criminalidad común que estaba desbordada. En todas, de 1930 a adelante, hasta el 76, todas las proclamas dicen eso. De modo que los políticos nuestros tenían que estar alertados, no estuvieron, y no se dieron cuenta del fenómeno mundial. Fenómeno mundial que no voy a entrar en detalle, pero que en definitiva es una disputa de carácter político general y de modelo de Estado. Por un lado, está Giuliani, bueno, toda esa demagogia, pero que es mucho más amplio el problema de Estados Unidos y toda la cosa racista o neoracista de Europa en contra de sus colonizados, pero ahora se le van a vivir allá, todos los negros, todos los árabes, etcétera, se lo tienen que bancar. Y en Estados Unidos en contra de todos los negros y de todos los latinos, que se lo tienen que bancar porque están ahí. Bueno, ¿qué modelo de Estado? El modelo Rubén, de incorporativo, un modelo de Estado de welfare, un modelo de cierto bienestar, un modelo de incorporación, un modelo de Estado social, con defecto, lo que se quiera. Por el otro lado, el modelo de Estado general, estos negros de miércoles se quedan afuera, no entran más, y la única función del Estado es un Estado raquítico que tiene como función solo mantenerlo afuera. En Europa es exactamente lo mismo. La propaganda que uno ve del polo de Berlusconi, del Partido Popular Español, es lo mismo. Voten, no, porque así no va a tener un extracomunitario bajo de su ventana. En definitiva, el estereotipo es el extracomunitario. Esto nos repercute en nosotros, claro, este proceso no es que se genera hace dos años, este proceso es que es 30 años, empieza más o menos hacia el fin de la década del 70, comienzo de la década del 80, modelo Ruber, modelo Reagan-Bush, y en Europa más o menos. Llega esto a la Argentina, se nos convierte en problema central de la política, nuestros políticos no lo advierten para nada, siguen jugando con cadáveres, y acá se provoca una cuestión que ya no solo es democrática, es republicana. O tenemos agencias policiales que responden a la autoridad política, o tenemos agencias policiales que están totalmente autonomizadas y que no responden a ninguna autoridad política, y que le ponen sitio a las autoridades políticas. Esto complementado con toda una construcción de realidad a través de monopolios mediáticos en combinación con monopolios que tienen otros intereses mucho más grandes, y en consecuencia, bueno, vale la creación de realidad. Bueno, la creación de realidad es generar los estereotipos. ¿Qué estereotipos? Bueno, en los 70 era el subversivo, navarro, el pelo largo, el que fumaba un gorro. Hoy es el adolescente del barrio precario de la Villa. Eso es decir, a través de toda una creación de realidad que conmueve los sentimientos más vindicativos de toda la sociedad, desviándolos hacia ese grupo de chivos espiáticos. ¿Qué tuvimos en el...? Tuvimos distintos momentos en estos 27 años. Tuvimos el momento de la transición, el momento del 84 y los años inmediatamente posteriores, con algunas reformas legales que liberalizaron bastante la legislación, pero al mismo tiempo con más de mil ejecuciones sin proceso, la pichofase, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. La policía CAMP siguió actuando, siguió fusilando gente con un discurso de un ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires realmente inolvidable por las barbaridades que decía y la reproducción. Y todo esto encubierto por el canal 9 de televisión con un señor que se llamaba José de Cerro, los veteranos se acuerdan de esto, los pibes no, que llegaba antes del fusilamiento prácticamente, o con el cadáver ahí tirado de sangre, y lo demostraba como el enemigo muerto. Y eso se mostraba como signo de eficacia policial, todo esto convenientemente cubierto por un señor que empezaba a subir en este discurso, que era Bernardo Nović. Estas ejecuciones y procesos empiezan a bajar a partir del año 87, cuando Cafiro asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Bajan de forma, dejan de ser ejecuciones masivas, puede haber latillo fácil, hay casos de latillo fácil, pero ya no se lo ve como política, hasta ese momento se lo veía en las cifras, en los números, y en las características de los hechos, como política policial de una agencia autónoma. Hacia los 90, ya directamente se termina con el discurso más o menos liberalizador de la legislación penal, y se trae directamente todo el discurso de Giuliani, toda la argumentación de que para aumentar la seguridad hay que bajar las garantías, se empieza a reformar el Código Penal y a legislar leyes penales especiales altamente represivas, se empieza a dar mayor autonomía a la policía, todas las tentativas que a partir de entonces, y hasta el 2006, hasta el 2010 o 2008, se llevaron a cabo, de reducir las actividades policiales fueron terriblemente estigmatizadas, como la derogación de los edictos policiales, la sanción del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, la reducción de las facultades de detención de la policía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, quienes apoyábamos todo eso, éramos unos degenerados, pero no estábamos haciendo más que obstaculizar la lucha contra el crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a todo esto, en el año 2000, la policía le da el empujón final al presidente de la Rúa y provoca a los 20, tanto como al Torre. Bien, llegamos al gobierno parlamentario de Dualde, a Dualde le estallan las cosas en la mano, Cotec y Santillán, etcétera, otro empujón de la policía para que se nos vaya otro presidente y finalmente llega el gobierno de Néstor Kirchner, no le pueden imputar la situación caótica en que el gobierno asume, que le imputan inseguridad el fenómeno Bloomberg, la víctima héroe. La víctima héroe no es un invento argentino, la víctima héroe es un invento que viene de los Estados Unidos perfectamente prefabricado. No es, no creamos nosotros que tenemos tal grado de originalidad, nos limitamos a copiar. Tomamos una víctima capaz de generar cierta empatía, si tiene características histriónicas, sobre todo si es bastante histérica y en consecuencia le ponemos a decir las barbaridades que el comunicador no se anima a decir y nadie le puede contestar porque entonces está faltando la consideración que merece el dolor de la víctima y en consecuencia la víctima dice las cosas más indicativas, etcétera, se le va juntando culpas hasta que llega un momento que ya la víctima dice cosas que son, se le interrumpe el proceso de elaboración del duelo, que a veces fuera peor, hasta que dice cosas que ya son absolutamente inadmisibles, entonces tiran a la víctima, no se la esconde, no sirve, y buscan otra víctima. Esta técnica es absolutamente norteamericana y responde a interés, a fenómenos muy particulares de los Estados Unidos que por razones de tiempo no puedo explicar. Bien. Tampoco esto llamó mucho la atención de los políticos, seamos sencillos. No. Los políticos, ¿qué hicieron? El señor Númer se sentaba en el palco bandeja y los diputados y los senadores se asustaban. Las exigencias del señor Blumberg de destrozar el Código Penal son muy análogas a las que hubo en el año 1932 cuando hubo un secuestro extorsivo con resultado de muerte, el caso de Yersa. Y el presidente Justo mandó un proyecto de reforma del Código Penal al que el Senado le redobló la apuesta y propuso la reforma del Código y la introducción de la silla eléctrica. Bien. Ese proyecto, pese a todo, llega a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados conservadora, la Cámara de Diputados del fraude patriótico, la Cámara de Diputados elegida con el partido mayoritario proscrito, tuvo la tic-tac, la tic-tac de nunca tratarlo, nunca lo trató. Y la Cámara de Senadores y el Diputado no era elegida democráticamente, elegida sin proscripciones, se asustó frente al señor Blumberg y votó las aberraciones que hoy nos hacen tener, no llamo Código Penal, sino los escombros de lo que durante muchos años fue un respetable Código Penal. Y finalmente llegamos al 2010 y viene el Iberoamericano. Bienvenido sea. En función de eso, que prácticamente es una tentativa de golpe de Estado, mini golpe de Estado, se crea el Ministerio de Seguridad y los antropolíticos dicen, bueno, no, cuidado, 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 porque esto ya es un problema político en serio. Ya se dan cuenta que los golpes coinciden con tres meses antes, que lo habían querido borrar a Correa. Y bueno, la experiencia anterior de los dos presidentes, parece que no la habían aquí latado suficientemente, la de Ecuador impresionó, lo de parte del Iberoamericano impresionó, pero vamos a tomar la cosa en serio. Felicito mucho de que después de años se empiece a tomar la cosa en serio, claro. Pero, insisto, la culpa es de los políticos. No culpemos a la policía. No es la policía la que tiene que marcar la política en materia de seguridad. Son los políticos que tienen que marcar la política en materia de seguridad, asumir su responsabilidad, salir de su ignorancia y creer que la cuestión de seguridad es algo que yo se lo dejo a la policía que se autonomiza, hace sus cajas, le dejo recaudar autónomamente y yo me dedico a gobernar. Entonces, con eso los dejo tranquilos, ellos recaudan y yo gobierno. Esto no es así. Es parte del gobierno hacer, introducir las reformas, hacerlo racionalmente y no trabajar para la platea, sino trabajar para evitar que haya muertos. Eso es lo que en definitiva corresponde hacer. Bien, llegamos a esta situación, asumamos qué fue lo que pasó y ahora nos preguntamos qué vamos a hacer. Bien, primero se habló claramente en esta mesa definir el modelo de policía que queremos que no es el que tenemos. Yo no voy a discutir el modelo de policía en este momento. Creo que hay gente que tiene más experiencia que yo para discutir cuál es el modelo de policía, pero sí quisiera decir dos o tres cosas que son demasiado evidentes. Primero y fundamental, no podemos tener una policía o un cuerpo policial de 50 o 55 mil personas porque eso no lo controla ni Dios. Absolutamente. No informa de controlar eso. De alguna manera eso tiene que sectorizarse, de alguna manera creo que tenemos que asumir la realidad de que algunos o más los municipios que rodean la ciudad de Buenos Aires son formales institucionalmente municipios, pero sociológicamente hablando son provincias por el número de habitantes, por la importancia de sus presupuestos y por ende creo que habría que derivar funciones policiales en los municipios de Gran Buenos Aires. En cuanto me refiero a policía de seguridad de calle con los debidos recaudos, con una ley marco, con todo lo que se quiera, pero es mucho más fácil controlar 3.000 personas que controlar 55.000 personas. Por otra parte creo que los intendentes a quienes se les exige seguridad, ellos no dependen de la policía, tendrían el mejor de los intereses en tener una prevención eficaz. Si no lo llegasen a tener y si eventualmente pudiesen gestar maniobras de corrupción en connivencia con su propia policía, creo que sabemos lo que les pasaría, de modo que ya ha habido algunos casos. De modo que creo que esa sería una de las medidas a pensar con calma por supuesto, no es cuestión de hacerlo 20 minutos porque ya no me gusta tener la policía, pero habría que pensar cómo descentralizar, cómo sectorizar. Puede ser esto de transferir a los municipios, puede ser otra sectorización pensada de otra manera, pero una centralización respecto de un cuerpo policial de 50 o 55.000 personas es prácticamente impensable. Tengamos en cuenta que nos han que estamos en época de la globalización, que ya no se trata de recaudación autónoma de la prostitución o juego, se trata de que han entrado los mil tráficos ilícitos que se producen con motivo de esto y esto descontrola inevitablemente mantos porque la recaudación autónoma tiene un volumen que tradicionalmente hemos tenido. Segundo, la termino en un segundo, creo que el trabajador policial tiene el mismo derecho que cualquier trabajador. La policía es un servicio civil, no es un servicio militar. No es necesario tenerla militarizada, por supuesto tiene que tener jerarquía y orden, en todos los lugares públicos tiene que haber jerarquía y orden y si se juega la vida también, en los hospitales se juega la vida y jerarquía y orden pero a nadie se le ocurre en vez de militarizar los hospitales la policía no es poco. En consecuencia creo que tiene que tener su derecho de sindicalización, su derecho de discusión horizontal de las condiciones de trabajo y su derecho a formular peticiones colectivas. Con lo cual la fuente de recaudación autónoma se distribuye en una forma más equitativa. En este momento la recaudación autónoma no cumple ninguna función social porque se recauda de esta manera y se reparte de esta manera. Por lo menos si hay sindicalización se recaudará y se repartirá de esta manera que es bastante más equitativa y cumplirá alguna función social. Lo último no podemos prevenir nada si no lo conocemos. Lo que decía Carlos de la encuesta de victimización es mucho más grave de lo que ustedes se imaginan. Hay cosas mucho más sencillas de la encuesta de victimización que nunca se han hecho. estamos haciendo en el ámbito de la Corte muy groseramente y muy torpemente y muy primitivamente un relevamiento de todos los homicidios de la Ciudad de Buenos Aires del año 2010 que no son muchos con 20 preguntas respecto de cada homicidio. Para saber qué homicidios tenemos dónde los tenemos qué hora tenemos quiénes son las víctimas quiénes son los victimarios cuánto se esclarecen cuánto no se esclarecen a qué hora se producen en qué barrio se producen cuáles son los riesgos de victimización. No tenemos esos datos. Los hemos tenido que ir recabando de expediente por expediente a nadie se le ocurrió juntarlos. Los resultados que tenemos hasta ahora nos indican que los homicidios intrafamiliares y los homicidios entre conocidos superan otoniamente los homicidios cometidos en ocasión de robos. Y aquí voy al último punto que cuando estamos pensando en esto hemos hablado de seguridad y de política de seguridad. ¿Qué queremos decir con seguridad? Antes que nada con seguridad tenemos que decir la prevención de la vida la conservación de la vida humana de la integridad física de la integridad sexual de la propiedad no hay un derecho a la seguridad. Pregúntenle a cualquier víctima ¿a usted le lesionaron su seguridad? No señor a mí me rompieron la cara. Si mataron a alguien le lesionaron la seguridad no, la vida de mi marido mi hermano mi hijo le robaron algo le lesionaron su seguridad no, mi propiedad no hay un derecho a la seguridad cuando hablamos de la seguridad que queremos hacer un falso concepto en este sentido con lo cual lo que estamos haciendo es un falso concepto que solo sirve para incentivar el sentido de venganza metemos todo en la misma bolsa el cáncer el sida la tuberculosis la varicela no tenemos que prevenir lo primero que hay que hacer es analizar qué nos pasa qué grado de violencia tenemos qué tipo de agresiones tenemos ni todos los homicidios son iguales ni todos los robos son iguales ni todas las violencias sexuales son iguales ni todos los delitos sexuales son iguales y bueno ahora vamos a hacer qué sé yo archivos de ADN de violadores seriales cuántos violadores seriales tenemos ustedes saben ¿cuál es el máximo número de delitos sexuales que se cometen y dónde se cometen en la familia? yo no tengo números porque como no hay número de nada pero por mi mano me pasan sí los expedientes más graves con las penas más graves de todos los últimos años algún violador serial pudo pasarse es cierto alguno pero con mis delitos de corrupción intrafamiliar me han pasado actividades y no hay tarde que no firme expedientes porque no pasan dos o tres de esos delitos cometidos contra niños en el ámbito de la familia y cuidado que ya no estoy hablando de lo clásico no estoy hablando del marido de la madre del concubino de la madre con la niña que llegó a los 15 años o la niña que llegó a los 15 años también debe dar una medalla pero es una mujer no, no estoy hablando de niños pequeños cuidado que bueno si no tenemos un sentido de la realidad si no tenemos el dato de realidad que diablo vamos a prevenir no puedo prevenir de la misma manera el homicidio en ocasión de robo del homicidio intrafamiliar del homicidio entre borrachos que salen del boliche son distintos y es distinto el robo en el banco es distinto el carterista en el subterráneo es distinto del robo domiciliario y las prevenciones son distintas las victimizaciones son distintas los riesgos de victimización son distintos por supuesto meto todo en la misma bolsa seguridad entonces más pena voy a prevenir todo pero no prevengo nada y sobre todo no prevengo nada si no encuentro el autor con pedacitos de papel nunca vamos a prevenir con conocimiento de lo que nos pasa así entonces primera medida antes de saber cómo invertir el presupuesto es saber en qué lo vamos a invertir y cómo lo vamos a invertir compramos helicópteros para que para prevenir violaciones me parece que no sirven compramos chalecos antibalas compramos microscopios depende pero para eso necesitamos el diagnóstico antes y el diagnóstico necesita que bueno que dejemos los opinólogos que pasan de la televisión a la mesa de café y de ahí a la cámara de diputados y nos pongamos a estudiar lo que realmente no sucede muchas gracias